Soy Paloma Hornos y te espero el próximo 16 y 17 de julio en el primer Congreso de Libertad Emocional, en el cual vamos a hablar de emociones. Mi nombre es Marco Mena y desde aquí también nos educamos en la formación de libertad emocional, educar sin miedo. Y ahora queremos presentarte los Centros de Apoyo Escolar y Emocional Mi Barrio. ¡Te esperamos! Hola, soy Melania Marcos y te espero en el primer Congreso de Libertad Emocional para hablar de todos esos espejos transformadores que todos tenemos delante. ¿Qué? ¿Te atreves a buscar los tuyos? ¡Te espero! Pastilla roja, pastilla azul... Si quieres tomar la mejor de las decisiones, vente con nosotros al primer Congreso de Libertad Emocional que tendrá lugar el 16 y 17 de julio de 2022. Seguro que podrás tomar la decisión más acertada para ti. ¡No te lo pierdas! Soy Cristian Tellez de Libertad Emocional y los quiero invitar a que juntos descubramos estos y otros muchos temas en el primer Congreso Internacional de Libertad Emocional que se realizará los días 16 y 17 de julio, desde las 15 a las 20 horas, horario de Madrid, España. Vamos a darnos cuenta de qué es lo que hay detrás de cada conflicto con nuestros adolescentes y vamos a aprender a comunicarnos con ellos y muchas más cosas en el Congreso, tu portal a una nueva vida. Soy Viviana Oceadax y te espero en el próximo Congreso de Libertad Emocional para hablar de autoliderazgo y las claves para desarrollar. Hola, soy Paco Vinagre y quiero compartir contigo una experiencia en la que sigo ahondando y me fascina, la capacidad de crear tu propia realidad. ¿Quieres saber más? Pues acompáñame en el primer Congreso de Libertad Emocional donde te contaré las claves para crear tu realidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!